Música Ay, me encanté de yo ser como mi cumbre en su cuenta Pero si me llevo a la izquierda, una sombra obligada a tu cuerpo Me veo y en tu mirar veo tantas cosas, son mil cosas que me destrozan Que me alejan de ti para siempre No soy de lleno, soy un humano que siente y me duele Ser el pagano del mal de tu mente, ser el payaso con quien te divierte Porque no aceptas que me tapar y que así me lastima En vez de ver que no eres tu cuenta, me perfección va a acabar con tu vida Y no puedo más, no me desencanece a mi comida Aunque me duele un punto final, aquí se acabe esta relación Y no aguanto más, que más sufrí por mi función Para sufrir yo mejor me voy, con mi pobreza por otro lugar Que no llores, que esas lacrimitas me cuente harán falta Por el día que me da de repienta, que llores no vas Y no puedo más, no me desencanece a mi comida Aunque me duele un punto final, aquí se acabe esta relación Que para allá es el Zalazar, allá en el Perú Y no puedo más, no me desencanece a mi comida Y no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más Y no puedo más, no puedo más, no puedo más